¿Y todo? Bueno muchachos, este video va a ser bueno, como ya saben, viste, estamos pasando por bueno, por esta crisis, por este por este virus, ¿no? y bueno, nosotros estamos acá parados sin soluciones de nada queremos que el video se haga viral y que lleguen a las autoridades máximas, ¿no? porque como compañeros que somos, entre Rianos y acá, nuestros compañeros tucumanos queremos una solución pronta, viste, queremos queremos estar en nuestras casas también, como todo argentino, ¿no? sabemos la situación que estamos pasando, pero queremos respetar la cuarentena, como se tiene que ser, pero queremos estar con nuestra familia exactamente no sé si mi compañero ahí... Bueno, nosotros queremos lo mismo, hacerle llegar este video a la gente de Tucumán a los medios más fuertes, digamos, allá para ver que tomen cartas y medidas en el asunto este... ya sé desde el jueves, la semana pasada nos cortaron el trabajo con nosotros y nos encontramos parados acá sin respuesta sin nada de nada de nadie y sin laburo que eso es lo más feo comiendo y gastando lo poco que hemos ganado con los compañeros que están iguales y yo nos damos la mano entre todos acá como para sustentarnos todos y queremos que llegue a nuestro gobernador Juan Manzul a ver si nos soluciona el tema este para que nos ponga un colectivo son muchísimas la gente que anda acá dando vueltas y tratar de que nos solucione el tema para poder regresar con nuestra familia y cumplir la cuarentena como se debe con nuestra familia así que es para todos mis compañeros mis hermanos mis compañeros que están grabando también ahí que nos traten de solucionar esto por favor les pedimos y bueno vamos a seguir cumpliendo acá como se debe también para para el gobernador de nosotros también Gustavo Bordet y las autoridades máximas allá de Entre Ríos de Concordia y de muchos compañeros y también Camejo el director así que bueno les pedimos por favor que pronto nos den una una respuesta y que la respuesta sea favorable que la respuesta